Pero quería tener un detalle Una persona Un gran consejero 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 Es malo ¡Lectura! Es un juego que me ha pedido él, ¿vale? Yo esto no lo canto hace un montón de años y me he intentado, ¿vale? Pero yo sé que eres un asunto que hace un caso. Me dijo un amigo, yo canto contigo este carnaval y sin darle mucha puerta a mi amigo abrí las puertas de mi amor y mi amistad y en los ratos que vivimos y las porras que cantamos sonreímos nos enfadamos lo más normal y de la fiesta subimos lejos pero odio que un amigo no se pierde por repertorio ni por punto, ni por premio ni por pluma de otro genio lo más grande audito yo me dijo un amigo vamos a cantar y cantando y cantando con baratinos todo aquello que tuvimos que salió del corazón de nuestra casa donde siempre donde siempre fue más grande una familia que la voz de una comparsa y nos dimos y nos dimos el abrazo de la gloria del fracaso que fue mío y que fue suyo maldita la copla que en el futuro me arranca me arranca un amigo por el orgullo me arranca la copla que encima te esconde lo triste de hombre que al otro ha perdido por eso le pido gritando a mi fiesta gritando le pido aunque me cierre su puerta que me recuerda mi amigo que me recuerda que me recuerda mi amor que me recuerda que me recuerda mi amor que me recuerda mi amor que me recuerda mi amor que me recuerda